La Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas cumple 20 años. 20 años de crecimiento con bases sólidas. 20 años de innovación y esfuerzo. Comenzó en la ciudad de Guayaquil, dentro de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en el año 1994. Siempre mirando a futuro gracias a la visión innovadora del ingeniero Omar Maluk Salem. Gracias a la gestión y esfuerzo de quienes conforman la facultad, esta seguirá creciendo y fortaleciéndose a través de los años. Tuve la idea de sacar una carrera de Economía porque yo observaba que aquí en Guayaquil la formación de Economía no era tan buena como en Quito. Y logramos sacar una carrera de Economía en un año. Nos iniciamos con nuestros primeros 120 estudiantes y logramos conseguir aulas negociando con Física, Química y Matemática. Tengo la anécdota ahí de que a Física le cambiamos un aula por una computadora para el programa de Mosca a la Fruta. A Matemática también le cambiamos un aula y así. Completamos el bloque B completo y luego construimos el bloque C con un crédito del B. Entonces la carrera de Economía continuó creciendo cada año, aumentábamos más. Y yo, llegó un momento que yo dije, este crecimiento no vamos a llegar hasta el cerro. Y hoy estamos sentados en el cerro. Yo miraba el cerro y decía, ahí en el cerro vamos a tener nuestra oficina, nuestras aulas. Y entonces me preocupé porque nosotros teníamos un 50% de profesores de Aga Católica. Entonces empecé a recoger fondos guardando el 10% de todos los ingresos. Y todos los ingresos los invertíamos en formación de profesores y de estudiantes. Entonces empezamos a formar a nuestros profesores y empezamos a la de nivel de maestría. Y empezamos a buscar alumnos al exterior. Y con eso hemos formado la estructura de docentes que tenemos actualmente. Fue una buena labor y yo ahora estoy a punto de jubilarlo. Y lo vendré a ver aquí, a visitar, como si está fuera mi casa. La visión estratégica de la facultad la hemos articulado a través de siete pregrado, el posgrado y aparte formación ejecutiva. Integra, que se dedica a hacer búsqueda de empleo y pasantías laborales. CEDESA, que articula los proyectos de vinculación de la facultad. El CIEC, que es el centro que articula en los esfuerzos de investigación. Pero también consultorías para empresas. Luego otra área de humanidades. Y finalmente el último es el de publicaciones. Nuestra generación fue privilegiada con extra motivación. Lo cual hizo que un gran número de estudiantes en promoción se fueran a estudiar luego al exterior. Estoy convencido de que esta es la mejor carrera de economía que tiene el Ecuador. Y de eso promueve el testimonio a todos los exgraduados de aquí que han podido estudiar afuera. Bien, el consejo para todos los estudiantes es que sigan estudiando cuatro años de estudios, que es lo estándar. No digo que sea poco, sino que es lo estándar. No son suficientes si uno realmente quiere profundizar. Uno nunca termina de estudiar. Yo tengo más de diez años y sigo estudiando y me encanta hacerlo. Entonces sigan sus metas. A veces nos dicen, ya basta estudiar, después de trabajar, hay tiempo para las dos cosas. Y quiero terminar felicitando a mi facultad por sus veinte años. Y estoy seguro que estos veinte años que han pasado han sido de grandes éxitos. Y lo que viene a continuación pues serán de aún más. Hace veinte años me encontraba participando junto con mis compañeros y profesores en este maravilloso proyecto educativo. Ahora tengo el privilegio de liderar este proyecto educativo. Y desde el inicio de mi gestión he tratado de fundamentarla bajo tres pilares. Compromiso con la mejora continua, rigurosidad académica y trabajo en equipo. La facultad cuenta con un excelente grupo de apoyo de aproximadamente 25 funcionarios, 100 profesores y 2.000 estudiantes entre grado y posgrado. Gracias al trabajo esforzado y compromiso de este grupo humano, hemos podido alcanzar logros muy importantes en las diferentes facetas de acción de la facultad. Siendo estas gestión, docencia, investigación y vinculación. En cuanto a gestión, podemos destacar los siguientes logros. La implementación de procesos de mejora continua, procesos caracterizados por ser claros y transparentes. En especial se puede destacar el proceso de selección de profesores y de evaluación de los mismos. Por otro lado, la incorporación del CELEX a nuestra facultad. Finalmente se debe destacar la implementación de una infraestructura física y el fortalecimiento de la ya existencia. En docencia hemos procurado fundamentalmente en fortalecer las actividades de capacitación de nuestros profesores, tanto a nivel disciplinar como a nivel de investigación. Otro logro importantísimo a destacar es la iniciativa de fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes. Iniciativas tales como FCCHLE, mediante la cual los estudiantes leen un libro de lectura complementaria en cada una de las materias que toman a lo largo de un semestre. La implementación de nuevas materias de humanidades como danza y mindfulness, así como la revisión del programa de comunicación de los estudiantes, no solo de esta facultad, sino de toda la escuela. En cuanto a investigación, hemos desarrollado dos publicaciones. Penopina, donde se muestran artículos cortos de nuestros profesores, y Compendium, que es una revista académica indexada. Nuestros profesores se encuentran trabajando en 16 proyectos de investigación de diferentes ámbitos. Hemos desarrollado con éxito dos congresos de economía con expositores internacionales de más alto nivel. Finalmente, este año se presentó y se aprobó por parte del Consejo de Educación Superior la maestría en Economía, y esto, y seguro, dará impulso a la actividad de investigación de nuestros profesores. Entre los proyectos de vinculación, quisiera destacar el programa de formación activa del adulto mayor. Es un lindo programa que vincula a profesores y a estudiantes, junto con este grupo de personas de la tercera edad. Integra, la unidad que tiene a cargo las pasantías y seguimiento de graduados, ha concretado 40 convenios vigentes al momento, y finalmente organizamos el segundo festival de danza, que tuvo una cobertura de aproximadamente 1.500 personas. Quienes conformamos la facultad nos encontramos orgullosos por los logros alcanzados, y continuamente nos planteamos nuevos retos. El principal para los próximos cinco años es obtener la acreditación internacional de la AACSB. Finalmente, queremos convertirnos en los líderes de la actividad de investigación en la SPOL, ganando fondos concursables y publicando en las mejores revistas indexadas del mundo. Ustedes que representan la juventud y la experiencia, les agradezco por formar juntos día a día una mejor facultad. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!